Aquí andamos, oiga, como todos los días, ¿cómo está? Ahí está nuestro cielito lindo, como veo ahí está nubladón. Ahora grabamos un poquito más tarde que de costumbre, estamos cerca de las 8 de la mañana. Y bueno, así están las cosas en la Ciudad de México, está haciendo un poco frío, un poco de frío. Oiga, bueno, aquí les saludo como todas las mañanas, gracias que está con nosotros, JavierSolorsano.com. Pues bueno, hoy hay muchos asuntos, ¿no? Se agolpan, como hemos venido diciendo, de repente se temporada. Y luego, sobre todo, acuérdese ahí en el presupuesto, que también habrá cosas, reforma fiscal, reforma laboral, habrá muchas cosas. Y lo otro, que significa que estamos en una constante de las lluvias, los problemas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, que son realmente dedicados y serios. Bueno, oiga, antes que nada, le agradezco que esté con nosotros, que es como todas las mañanas. Fíjese que ayer el presidente anduvo de Rock Show, el presidente anduvo moviéndose en algunos medios de comunicación, bueno, algunos medios lo fueron a ver, para entrevistarlo. Y se dijeron cosas muy interesantes, ¿no? El presidente, por ejemplo, dice, cuidado, cuidado, pero no lo dijo así, no, pero yo digo, cuidado, cuidado. Aquellos que están diciendo que ya ganó el PRI en el año 2012, espérense, está por verse, pero pues bueno, pues si así el que gana, gana y yo le entregaré la banda. Pero lo que es muy interesante es que yo creo que es un mensaje que también tenía para el PAN alguna definición, ¿no? Para los señores Espino y Fox, que habían dicho que estaba difícil. O sea, que veían la inminencia del PRI de regreso, pues bueno, el presidente les dijo, oigan, paren sus caballos, porque aquí eso está por verse. El mensaje del presidente tiene una dualidad, por una parte esa, pero también por otra parte decir, oigan, espérenme, a PRIistas no se la vayan creyendo, porque aquí estoy yo. Y ya se sabe que en un país en donde todavía la presidencia juega un papel tan espectacular, determinante, importante, que me parece que así debe de ser, pues el presidente de la República acaba diciendo, aquí estoy yo, y cuando dice aquí estoy yo, el presidente lo que hace es, simple y sencillamente, pues bueno, espero que no nos recuerde a Fox en el 2006, ¿eh? Pero también por otra parte el presidente Felipe Calderón dijo otras cosas, otras cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo dijo, antes Manuel López Obrador, sí era un peligro para México, a ver qué hacen los chuchos ahora ante esa declaración, porque entre los chuchos y López Obrador están en un agarrón sistemático y constante, pero ahora hay una variable que es muy importante, relevante, ¿qué van a hacer los chuchos cuando el presidente de la República confirma que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y que Andrés Manuel López Obrador, además, no se nos olvide, tenía como jefe de campaña a quien es hoy el presidente del PRD, que es el señor Jesús Ortega, con el cual hoy evidentemente está confrontado. Es una situación, créame la compleja, porque el presidente, a querer o no, le dio dos o tres bandas a la pelota ahí en la mesa de billar, ¿no? Porque va a tener repercusiones en varios lados. ¿Cómo van a reaccionar los chuchos? Ahí les habla, ¿no? El presidente diciendo que su candidato sí era un peligro para México, independientemente de las diferencias que en este momento tan claramente tiene, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar? Le digo, esta izquierda mexicana, en su indefinición, de repente, es amorfa, es difícil, y en una circunstancia de estas, pues, ¿qué van a seguir peleados o qué van a hacer? Yo supongo que cualquier PRDista que votó por López Obrador no le ha de gustar nadita la declaración del presidente y confirmaría lo que el presidente pensaba de López Obrador, pensaba de las elecciones, y sobre todo, confirma lo que Vicente Fox acabó determinando, que fue un factor muy importante para el manejo al final de la victoria de Felipe Calderón. Más allá, que quede muy claro, de los muchos errores, ¿eh? Algunos lamentables de López Obrador. Pero, en términos de la política, del juego cotidiano de la política, pues, ayer el presidente mandó un mensajito, o mensajote, a ver, yo pago por ver el día de hoy, ¿eh? A ver cómo reaccionan los chuchos. Bueno, oiga, muchas gracias, aquí andamos, JavierSolózano.com. Tenga usted un buen día, aquí estaremos, ya lo sabe, a lo largo del día cualquier cosa que sucede, y por supuesto que mañana también, aquí mismo, en nuestra grabación cotidiana. Pásenla bien, oiga, adiós. ¡Gracias!